1, 2, 3 y... Bueno, aquí vamos a tocar más con el tom, las notas son do, si bemol, el do en cuerda de la traste 3, el si bemol, cuerda de la traste 1, después pasamos al mi bemol, que el mi bemol sería cuerda de re traste 1, y volvemos al do y el si, eso sería más o menos do, si, 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 do, mi, do, si, sol, fa, aparecen estas dos notas que serían sol en cuerda de mi traste 3 y fa en cuerda de mi traste 1, te lo hago más dentro otra vez, do, si, 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 do, mi, do, si, sol, fa, y la segunda parte es do, si, 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 do, si, do, fa, sol, fa, yo utilizo el fa para pasar, hacer el jalando el hammer, y pasas al fa, sol traste 5 en cuerda de re, fa, traste 3 en cuerda de re, voy a tocarlo un poquito lento para que lo puedas ver, 1, 2, 3, y... Hola que tal amigos, espero les haya servido mucho estos ejercicios de Tom, espero estar subiendo más, también les voy a dejar al final unos loops de batería para que puedas estudiar encima, y nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!